El cuerpo sin vida del hombre de 41 años de edad fue encontrado en la vía Milagro-Tedellahuachi. El taxista informal que conducía este vehículo fue contratado por una pareja de esposos que le pidió una carrera desde Guayaquil a Milagro, según indicó la hermana del fallecido. Estas personas le alquilaron una carrera para acá, lo dejaron a mi hermano en un lado de la vía y ellos han manejado el carro y han venido al hospital de aquí de un becerra con otro herido. Y ellos dicen que es un robo, pero estamos en duda porque si es un robo, ¿por qué lo dejan a mi hermano tirado en la calle? Y si era un robo tenía que mi hermano estar adentro del carro, no tenía por qué estar nunca afuera y al menos con disparos en la espalda y lo dejaron tirado ahí. El hombre fue asesinado con varios disparos en su cuerpo. Tanto el herido como la persona fallecida se habrían encontrado acá en Milagro para concretar un supuesto negocio, quienes habrían sido citadas por la otra parte a este sector a estas horas de la noche para concretar dicho negocio. En ese momento en el que llegan al lugar, pues habrían sido abordadas por otros dos sujetos, quienes habrían salido de la maleza del sector con armas de fuego y habrían procedido a dispararles. La policía investiga el móvil del crimen. Son personas que no son de Milagro, son personas que vienen desde Guayaquil a concretar un supuesto negocio a esas horas de la noche en un lugar rural, sin iluminación, nos deja muchas dudas. Pero ya se han iniciado las primeras experticias y estamos en un buen camino como policía nacional para poder dar precisamente con los autores de este hecho. El herido permanece en el Hospital León Becerra de Milagro con custodia policial. La persona fallecida no presenta registros penales anteriores, mientras que la persona que se encuentra herida, que ya fue intervenida y que se recupera, está estable, presenta antecedentes por robo en el año 2009. Queremos saber qué pasó, qué realmente pasó, porque la muerte de mi hermano no puede quedar tan poco impune.